La Guaracha La Guaracha La Guaracha de mi pueblo Es tradicional Es mi romba caballeros La que invita a guarachar Cuando resuenjan los cueros Para gozar Olvida tu pena ahora Que la vida es un momento Y viviré todo un cuento Y todo se va Y todo se va La Guaracha de mi pueblo La Guaracha de mi pueblo